Hey gente, espero que la estés pasando muy bien, aquí les habla Zupanita Pinceladas Déjame en los comentarios qué película me recomiendas, pero de Netflix Estoy buscando algunas opciones, pero qué clase de películas me gustan a mí Como para que sepas, el género, miedo, todo lo que sea de miedo me gusta Estas películas de acción también me gustan, superhéroes también Lo que no me gusta es el drama, ni estas películas románticas, no las veo Entonces, si tienes cualquier tipo de sugerencia, déjamelo para yo ver si la puedo ver Porque yo sé que Netflix ya no es lo que fue, pero es lo que tengo ahorita A ver si lo puedo ver Ok, fíjate, hoy te voy a hablar del estado actual de Liga Campeón Ojo con esto, y antes estoy feliz porque ya todos los premios Todos los premios de los Versus Insanos Fueron entregados Te voy a explicar más o menos cómo fue la dinámica Esta arma Veyron Entregue la mitad de estos premios en un video que hice en el canal Y las otras las entregué en los chats Que ustedes dejaban su idea y su plataforma Aquí las entregué La Ébora colaboramos con tres canales Uno se llama Tenoch, que es de PC Otro se llama Luis WDR, algo así Que es de Android, el amigo Luis Y un canal que recién conocí que se llama Jivan Game Que se hizo un directo de seis horas Entonces los ganadores que ellos me dieron estaban aquí En esta lista Aparte, yo entregué en el directo que hice hace dos horas Hace dos días Entregue estos handlers Y también algunas Ébora y algunas Veyron también Entregue en ese evento Ok, tienen dos semanas Para que me contacten Si no les ha llegado el premio Ya después no puedo hacer nada Ya después no puedo hacer nada Ok, fíjate Lo primero que te voy a pedir de favor Es que te fijes Qué robots están usando en este gameplay Esto es un gameplay competitivo Sí, competitivo Donde los enemigos tenían Robots buenos Y los aliados también Creo que te des cuenta De los enemigos Y también de las armas Que están usando los enemigos Y los aliados ¿Cuál es el punto, Pincelada? Fíjate Hoy en día El juego se ha vuelto un poco más flexible En Ligas Altas En Ligas Altas El juego se ha vuelto un poco más flexible Pero Hay algunos robots Que ya no sirven Simplemente no sirven Y puede ser que sean circunstanciales Que sirvan en un determinado Modo de juego Igual las armas Pero Liga Campeón En este tipo de gameplay Ofensiva de balizas De verdad que la meta Está muy marcada Yo te lo puedo resumir Skyros Nether Vas a ver Vas a ver el Capricorn Spear Vas a ver El Imugi En todos lados Te vas a conseguir El Angler Digamos que estos son Los cinco Más usados Los otros Que te vas a conseguir Scorpion Te vas a conseguir El Seraph Te vas a conseguir El Fenrir Y te vas a conseguir El Ravana De vez en cuando De vez en cuando Aparecerá Otro robot Por allí Que alguien use Porque le gusta Pero Liga Campeón Hoy en día Simplemente Está marcada Por demasiada meta Te invito A que Te metas Al sistema De ligas Si en tu cuenta Te metes En mi liga Y te vas A donde dice Liga Leyenda Y te vas a dar cuenta Toda la cantidad De meta Que hay En esas cuentas Esa meta Que está Marcada Lo que siempre Está marcado Como meta Que es fuerte Lastimosamente Todo esto Va a ser Balanceado Tardo o temprano Va a estar Balanceado Entonces Si tú quieres Evitar Que ese balance Te afecte Trata de no Utilizar la meta Porque Luego Vas a perder Posiblemente Ese robot O esa arma Si te preguntas ¿Por qué diablos Hay nerfeos? Simplemente Es porque El juego Está sacando Algo Nuevo Muy fuerte Y luego A los meses Vas a sacar Algo Nuevo Y eso Necesita ser Nerfeado Si balanceado Yo te doy el consejo Que trates de tener robots Que ya han sido Balanceados En tu cuenta Y ojo acá Haz una pausa No es cuestión De ser Pro No es cuestión De que Tú si sabes Usar los robots Viejos O no Porque yo Personalmente Amo los robots Viejos Hace poco Hice un video Utilizando a Leo Pero yo Tengo que decirles Que ese video Lo hice Simplemente Porque soy Fanático De Leo No es porque Sirva En campeón Que son dos Cosas distintas Igual El robot Lancelot Muchos robots Que ya realmente No van la talla Quizás yo Juegué 10 partidas Y me sale Una Buena Y se las comparto Pero les digo Eso fue Algo aparte Cuando yo doy consejos Particularmente Yo Trato de probar Las armas O el robot Unas 10 20 partidas Para determinar Si funciona Para que Yo diga Que si funciona Es que De las 20 partidas Me funcionó Mínimo En 10 partidas Si veo Que no funciona No les No les hago Video O hago un video Diciendo que Es lo peor La peor Combinación Si Ok Liga campeón Ahorita No está marcada Por los drones En los directos Que hice Mucha gente Decía Bueno Los drones Que hay mucha ventaja No Ya los drones Juegan un papel Un papel Pero no El papel De antes Que te daban 160 puntos De defensa 70 puntos De daño Extra Bueno Toda la vaina Que daba antes Los drones Ya eso No está pasando En campeón Más bien La meta Sigue siendo meta Porque es fuerte Y es cuestión De utilizarla Pero ya no es Que hay un Drone Super chetado El drone nuevo Si que está fuerte Pero Igual puedes matar Al robot Enemigo Si ocupa Si ocupa A ese drone Si Ok Noticias Recientemente Como me compre El ipad Y estaba jugando En ligas bajas Le pasé un feedback Si Muchísima gente Me dice Pincelada Salen Farmer En liga plata En liga oro En liga diamante Y le pasé un feedback Profundo Si Profundo A los amigos De Pixonic Si A los que manejan Las redes sociales Y hoy Me han contestado Y me dijeron Que bueno Que Se está hablando Se está hablando Profundamente Acerca De ese problema Y que espera Que próximamente Se 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 tomen Cosas Yo Yo dije Que tienen que ser algo De impacto Si De impacto Entonces Esperemos que eso sea verdad O sea Yo se los comunico Para que ustedes sepan Que yo ando En ese En ese trabajo Si Que quizás Ustedes no se dan cuenta Porque eso es Por Discord Pero yo ando en ese trabajo Tratando De buscar soluciones Que beneficien A la comunidad El próximo mes Si me dejan Hacer Otra vez Los versus insanos Los voy a hacer Totalmente distintos Ojo Los voy a hacer Totalmente distintos Pienso Hacer batallas De El mejor de tres Y que los versus Sean Por equipos Si Que sean los equipos O sea Que sean equipos Conformados Bueno gente Les quiero mostrar Este gameplay Y también otro por acá Ya esto pues Fue lo que fue Si Aquí Aquí creo que ganamos Fíjate Fíjate esta movida Que se la Se la hice dos veces A este titán En un gameplay Y en otro Lo que hago es Acercarme Para que Él gaste Sus habilidades Y sacar el titán Ahorita Lindra Casi siempre Le gana Al menos Pero bueno Hay que tratar De Buscarle la vuelta Si Y por acá Ganamos nosotros A la final Éramos menos Pero supimos Aprovechar Estos momentos Y ganamos Si Y fíjate Esto Esto es lo que Lo que Quiero que tú veas Que yo al final Muestro El nivel De los enemigos Algo Importantísimo Para que tú sepas Si en verdad Era Liga Campeón Mira Full MK3 Este Ese man Aparte que Ese clan Lleno de gente Mañosa Con Hacks sutiles Y bueno Fíjate Imugi Angler Skyros Nether Seraph Que es lo que te dije Es más o menos Lo que sucede Y Esta es la Liga Maestro 1 Pero Tiene este hangar Un poco Más distinto Si No No tanta meta Ahora te voy a mostrar Este otro gameplay Para que te des cuenta También De lo fuerte Que está la meta Hemos colocado aquí Punto Punto Creo que era este O este Ok Acá yo estoy jugando Un poco más A recibo Si Pero Fíjate que Mis aliados Casi todo el mundo Tiene la misma meta Ahí salió Un Orochi Estuaría Hay gente Que usa Los Orochis Un Imugi Esta es la Verdadera Liga Campeón Si tú no ves Si alguien Más hace un video De X Cosas Y no ves Que hay tantos Imugi Tanto Nether Tanta meta Es porque Probablemente No salió El campeón Yo sé Que hay muchos Canales Que si Están En Campeón Android Está en campeón Jesús Luis Perdón Me lo consigo En campeón Wonder Woman También me la consigo En campeón Quien más Así Hay un canal de Extinction Que se me olvidó También Los consigo En campeón Y esta es la verdadera Liga campeón Si Hay uno que otro Que utiliza Por ahí Orochi Digamos Si Que tú te pones A ver Un Orochi O algo Viejito Y bueno Le echa Pierna Pero No significa Que es lo que Funciona Campeón Le puedes Echar Pierna Y Puedes tener Una o dos Batallas Buenas Pero la mayoría De veces Vas a hacer Comidas Si Yo me consigo Un shell Y me lanzo Digo Eso es comida Para cualquier Robot meta Si Pero Quiero que vean Eso para que Planifiquen Muy bien Su hangar Traten de Identificar Los videos Que yo Ejemplo Hago Simplemente Como Fanático De Leo Fanático De Riffing Y No sé Llevar Por esos videos Para que Gastes Más recursos En un Lancelot En un Leo Esos robots Son para Ligas Bajas Simplemente Si Son para Ligas bajas Porque No vale la pena Gastar Tantos recursos Porque No van a Servir En Ligas Más Altas Para Mi Hoy en Día Liga Alta Es Maestro Y Campeón Y Lamentablemente Experto Se volvió También Difícil Si Por así Decirlo Pero Fíjense Esta batalla Que Yo a veces Juego así No Siempre A veces Juego así Que voy Demasiado Hacia Adelante Estas batallas Casi No Las Comparto Porque Bueno No es un estilo Prolijo De jugar Sino A veces Juego así No sé Cómo Explicarlo A veces Estoy así Como Juego así Super agresivo Me voy Hacia adelante También Depende De los Enemigos Obviamente Del nivel De los Enemigos Pero Fíjense Acá Un poquito Más La presión Que se le hace A los Enemigos Si Y Quiero Que Vean Los Robots Otra vez No Hay Robots Viejos O sea Esa es La realidad Del día Campeón Yo Cuando Hace Un Video Con El Leo De Verdad Que Me Cuesta A veces Duro Unas Semanas Con El Leo En El Andar Tratando De Utilizarlo En Una Batalla Que Si Sirva El Leo Y Yo Tenga Chance Pero A veces Saco El Leo Y Simplemente El Enemigo Dice Carnita Asada Y Se Me Va Encima Y Me Es Super Fácil Si Digamos Que Es Lo Que Comúnmente Suele Suceder Cuando Utilizo Un Robot Viejo Y Fíjate Paga O sea Estoy Jugando Sumamente Agresivo Si Tu Ves Este Canal De Hace Tiempo Sabes Que Yo No Juego Así Pero Si Juego Así O sea Es Que No Lo Hago En Los Gameplay Siempre Me Gusta Ser Un Poco Más Analítico Un Poco Más Aquí Allá O Cuando Hago Un Directo También Me Gusta Jugar Un Poco Más Analítico Si Pero Acá Si Estoy Jugando Un Poco Más Esto Tiene Un Nombre Agresivo Jugar Más Agresivo Si Pero Quizás Tenga Otro Nombre Pero Fíjate Que Todo El Mundo Usa Los Mismos Robots No No Hay Necesidad De Ver Todo El Gameplay Pero Vamos A ver Acá Los Enemigos Para Que Te Deis Una Idea Si Acá Estamos Jugando Con Alguien Que Tenía Full Meta Un Enemigo Tiene Mejor Angar Que Yo Este EPC Que Tiene Vamos A ver Joder Que Pasó Me Quedé Pensando De Ser No No Lo Vi Casi Esto Es Lo Que Tenía No Lo Vi Casi Porque Son Batallas Que No No Pienso Subir Porque Estoy Jugando Simplemente Por Chill En La Cuenta Si Pero Fíjate Que Ahí Medio Medio Le Le Echó Pierna Si Bueno Más O Menos Eso Era Lo Que Les Queda Comentar Hoy Planifiquen Muy Bien Su Hangar Si Muy Bien Su Hangar Hay Robots Que Ya Son Simplemente Obsoletos Se Les Quiere Que La Sigan Pasando Muy Bien Bye Bye